Hola, buen día, mi nombre es Lupe García y al día de hoy les voy a mostrar cómo elaborar una caja para darle una buena presentación a nuestro trabajo a la hora de entregar. Para este trabajo van a necesitar los siguientes materiales. Un cúter, unas tijeras, pluma, esta herramienta que es para elaborar hoyos en papel, aquí les muestro. Cinta para pegar transparente, dos pedazos de hojas, esta mide 6 pulgadas por 4 pulgadas, esta mide 5 por 3 pulgadas. Decoraciones al gusto, pistola de silicón y barras de silicón. Voy a estar utilizando esta tablita para cortar. Una bolsa de celofán o papel de celofán, lo que les sea más fácil encontrar. Lo pueden encontrar en cualquier tienda en la sección de regalos o fiesta. Estas pinzas para sujetar. Y voy a estar utilizando esta cartulina color negro. Esta la conseguí en la tienda Hobby Lobby. Voy a estar utilizando para este proyecto esta tapa de caja que mide 11 pulgadas por 8. Y estas las pueden conseguir en paquetes de 3 cajas. Según son 3 cajas, pero son 6 piezas. Que viene siendo la parte de abajo y la tapa. Estas las pueden encontrar en la tienda Dollar Tree. O también pueden encontrarlas en cualquier tienda que tenga sección de cumpleaños, de regalos. Van a poder encontrar estas cajas. Lo que hago es doblar la caja de esta manera. Extiendo la caja y vuelvo a doblar de esta manera. Vuelvo a extender la caja y voy a cortar justo donde se marcan las líneas. Después de cortar voy a meter este pedazo de papel que mide 5 por 3. Lo voy a colocar justo en medio. Después simplemente marco con la pluma todo alrededor del papel. Bueno, para no dañar la mesa voy a tomar esta pieza que es para cortar. Después voy a tomar el cúter y voy a comenzar a cortar todo alrededor donde está marcado. Recuerden que estoy cortando encima de la tablita de plástico para no dañar la mesa. Listo, como pueden ver ya tengo esta parte cortada. Bueno, ahora voy a tomar el otro papel que es más grande. Este mide 6 pulgadas por 4 pulgadas de ancho. De este tamaño voy a cortar una bolsa de celofán o un pedazo de un rollo de celofán. Para que pueda meter el papel de celofán aquí adentro y lo pueda pegar. Ahora solamente corto todo alrededor. Ya que tengo el pedazo de celofán cortado lo voy a meter adentro de la caja y lo voy a pegar con cinta transparente. Ya he terminado de pegar el pedazo de celofán con cinta. Después de eso ya puedo comenzar a armar la caja y lo voy a hacer de esta manera. Voy a meter estas orejitas hacia adentro. De esta manera. Y las voy a pegar con silicón caliente. Agrego silicón. Hago lo mismo del otro lado. Así luce la caja una vez terminada. Ahora voy a tomar mi pedazo de cartulina. Lo voy a doblar a la mitad. Después lo voy a cortar. Voy a volver a doblar el pedazo de cartulina a la mitad. Y nuevamente voy a cortar. Para terminar voy a volver a doblar el pedazo de cartulina a la mitad. Ahora con la pluma voy a dibujar la mitad de un corazón. Después voy a cortar. Después de hacer eso voy a tomar esta herramienta que es para hacer hoyos en el papel. Y la voy a meter justo aquí en medio. Ahora voy a tomar el moñito. Voy a abrir la pinza. Y voy a meter la pinza de esta manera. Yo por aquí tengo un sticker que dice hecho a mano con amor. Y lo voy a colocar justo aquí abajito. Después simplemente agrego el moñito adentro de la caja. Y agrego las decoraciones que guste. Para darle una bonita presentación al trabajo. Y cuando el cliente reciba su moño. Este contento y satisfecho con lo que ha comprado. Espero este video les sea de ayuda. Si es así espero se suscriban. Me regalen un me gusta y compartan. Se los agradecería muchísimo. Sin nada más que decir. Pasen lindo día. Hasta pronto.